Es admirable el gran número de personas que se sienten llamadas a hacerse catequistas, con gran entrega. A ellas, esta asamblea les manifiesta un sincero reconocimiento. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la formación teológica y pedagógica de los catequistas no suele ser la deseable. Los materiales y subsidios son con frecuencia muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto. Y no siempre son portadores de métodos pedagógicos actualizados. Los servicios catequísticos de las parroquias carecen con frecuencia de una colaboración cercana de las familias. Los párrocos y demás responsables no asumen con mayor empeño la función que les corresponde como primeros catequistas. Proceso de formación básica para catequistas llamó a los que él quiso. El proceso de formación para catequistas de esta artiliócesis quiere responder al deseo del documento de Aparecida, que en el número 276 nos haga que la vocación y compromiso de ser hoy discípulos. Los pisioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrollen en la Iglesia. Y es más que los catequistas que deben llevar una formación completa, conforme también a la inspiración de Aparecida en varias áreas, el área humana, comunitaria, el área espiritual, el área intelectual y el área pastoral y misionera. Un saludo cariñoso a todos los que están participando en este taller de formación de catequistas. Queremos compartir con ustedes la experiencia en nuestra arquidiócesis de tus religiosidades en Chiapas, México. Durante un largo tiempo, preocupados por la formación de nuestros catequistas, hemos iniciado la conformación de un proyecto que hemos titulado por las palabras del Evangelio de San Marcos, Llamó a los que Él quiso, porque consideramos que la formación no es otra cosa que la toma de conciencia de la vocación apostólica, es decir, que hemos sido llamados por Cristo sobre todo para estar con Él. Y luego para llevar su palabra a todos los lugares de ventones del mundo. La primera acción que hace Jesús con sus discípulos es llamarlos porque Él quiso, es decir, Él escoge a todos como amigos para participar de su misión. El catequista, ante todo, es alguien que está junto a Jesús, que está con Jesús. Y la formación del catequista es vivir esta entrañable cercanía con Cristo. Todos los conceptos teológicos, todas las dinámicas de la catequesis, todo aquello que podamos aportar por ustedes, no tiene otra finalidad que aproximarlos a la persona de Jesús. Para que como San Juan podamos decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto es lo que les comunicamos. Nuestro deseo es compartir con ustedes esta experiencia, la hemos vivido en la arquidiócesis, sentimos que está dando frutos y por supuesto ustedes la van a escuchar, la van a conocer y la implementarán de acuerdo a las necesidades propias de sus iglesias. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo con el único deseo de compartir como latinoamericanos los esfuerzos por la evangelización en el área tan importante que es de la catequesis. Si no conocemos a Cristo, difícilmente lo vamos a amar y lo vamos a servir. Este taller, decirlo para profundizar en la tarea propia de un catequista, pero que nunca olvidemos que lo primero es estar cerca de Cristo y la formación de un catequista es formación en la proximidad, en la cercanía con Cristo como la vivieron los primeros discípulos con el Señor. Que Dios los bendiga y que sea de mucho provecho la comunicación de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.